Hoy vuelvo con más fuerza que antes Vengo echando pa'lante pues quería cantarle a toditos ustedes bailadores No es cierto que yo estuve alejado no es que estaba cansado es que estaba esperando esta oportunidad Y ya llegó para cantar así con una orquesta que tengas amor donde todos sientan el calor de verdadera amistad Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Dejaremos eso hacia el retiro y ten se vamos a pasar Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Aunque sé que nos ponen piedra Yo sigo pa'lante si hacían mi destino Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Tú dices que tú tienes la llave pero yo tengo prueba de lo poco que tú sabes Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Uno cosecha de lo que siembra aprende de lo que digo Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Como dices haberlo pensado antes Los bravos están conmigo Yo me quedo Mira para acá ¡Vamos allá! Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Aquí llegó mi oportunidad A quitarse de mi camino Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Hoy gracias te damos todos Pues tú provocaste unirnos Aunque sé que nos ponen piedra en el camino En ese ambiente de fiesta Tú eres el más sufrido Si te creías que yo no venía ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.